Aló. Sí, su pregunta. Mire, doctora, mi pregunta es que mi hija vive en los Estados Unidos y es ciudadana americana y me quiere pedir... Sí, una hija ciudadana americana puede pedirle la residencia a sus padres, sí, es correcto. Pero el problema es que yo tuve un problemita aquí en el país con la justicia, con lavado de activos y narcotráfico. ¿Quién tuvo ese problema? Yo. ¿Y para dónde va usted? Porque está como loca. Y con eso le van a dar nada de visa ni nada. ¿Una gente que tiene ese problema? Claro que no. Usted no va para parte, doña. Oye, hay problemita. Se comió un chicle y se lo trajo. Señores, miren, lo de los dominicanos no tiene precio. Yo estaba en un lugar ayer y una persona me dijo, mire, yo estuve preso porque maté dos personas. Si yo voy a buscar una visa, me la dan. Digo, suicídese. Porque tú te imaginas. Oye, qué pregunta. Buenas noches. Hello. Aló. Sí, su nombre, ¿a dónde nos llamas? Niki Popa de Villameya. ¿Y cómo te podemos ayudar? Doctora, necesito que por favor usted me oriente. Yo me casé con una persona que es residente permanente legal. Yo soy su tercera pareja. Ay, pero tú te atreves. Tú eres fuerte. Una mujer valiente, se llama eso. Gracias. Oye, ella me da la gracia. Ay, no, pero yo, de este país no me voy yo ni que me saquen. La suerte que nací aquí. Él se llevó sus antiguas parejas que son madres de sus hijas. Ajá. Entonces yo quisiera saber si eso me afecta a mí, que él haya llevado sus antiguas parejas y me está solicitando. Bueno, realmente ustedes no son parejas, porque las parejas no se llevan. Ustedes son esposas. Sí. Sí, o sea, las parejas no se llevan. Pareja es lo que conocemos como concubinato. Bueno, dígame. Disculpe la pregunta. ¿Un tío puede pedir un sobrino? Para nada. Un tío no es familia de nadie, señor. Ahí está. Eso no es familia en inmigración. Es papá, mamá, hijo y esposa solamente. ¿Quién dijo que un tío es familia en este país, mamá? Oye, ¿de qué un tío? ¿Para qué se le ocurre? Pero, ¿de qué un tío? Señores, miren, para evitar una repetición como la que acabamos de escuchar, solamente pueden pedir esposos, padres a sus hijos, a su esposo. Pero, oye, dije que un tío, la verdad, que uno no sabe qué hacer con este país. De nuevo. Así es, Yadira, el amigo Franklin nos pregunta, él tiene un caso más o menos especial, su, la persona con quien él está casado, es residente en Estados Unidos, inició unos trámites para pedirlo en 2017, pero ahora ella está embarazada de otro hombre. ¡Ay, pero qué detalle! Él quiere saber si ese embarazo no le afecta la petición que está en trámite actualmente. No, pero ese tipo es como loco. Adiós, y la mujer está preña de otro y él no la va a dejar y se va a divorciar. Pero ese hombre no debe ni llamar aquí, porque uno no tapa eso. Uno no tapa, esto es relajo. Esto es un programa serio, dando información para gente normal, que tienen una cosa aquí que se llame el cerebro. Porque si esa mujer está preña de otro hombre, pero usted es loco, ¿eh? A ver, favor. No, no, Samuel, tú tampoco, no te luces. A mí no me están pasando esas cosas, que yo no estoy para eso. Una señora mayor, pero muy seria. Oye, esta es Cua es núdica, que si le puede seguirlo para... Es trapeando el piso que está conmigo aquí. Ay, no trapeo, no hago nada en la casa. Ay, Dios mío, Padre Amado. Nada en lo absoluto. ¿Eh? No hago nada, nada, nada. Pero, ¿cómo ha sido usted? Ay, no, si una cosa está sucia, yo volteo la cara y camino para el otro lado. Con razón esa manita tan delicada, sí. Ah, no, es que ese no es mi trabajo, yo no hago nada, ¿ves? Imagínate que nunca he prendido la estufa de mi casa, Samuel. ¿Qué? Yo nunca he cocinado, porque ese no es mi trabajo, yo no puedo. Habiendo tanto delivery y tantas cosas. Bueno, usted y yo vamos cerca de ahí, pero yo no estoy muy lejos de esa realidad. Tú me aparentabas que tenía esa misma mala costumbre. Tú no me dabas otra cosa. Por lo menos con la estufa, no somos aliados. Lo mismo, no cocinas nada cuando te das hambre. Mira, Samuel, yo pido una pizza todos los piernas a la misma hora. Ya saben que yo la voy a pedir y eso. Y me paso todo el fin de semana a pizza y Coca-Cola. Es que... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!